Me encuentro aquí, mi alma está desesperada, ansiosa de encontrar tus aguas, solo déjalo fluir en mí, amanece en mí, tensa extensa tiniebla, alumbra con tu luz de esperanza en el umbral, noche de vela, me encuentro aquí. Me encuentro en este desierto, sediento por tus aguas como el ciervo, me siento quebrama, es como a ti mi alma, oh Dios te clama, se derrama, mis lágrimas en este valle, yo espero tu calma, mi corazón te canta. Me encuentro aquí, mi alma está desesperada, ansiosa de encontrar tus aguas, solo déjalo fluir en mí, amanece en mí, Densa extensa tiniebla, alumbra con tu luz de esperanza en el umbral, noche de vela, me encuentro aquí. Desierto, me veo en el espejo y aún no salgo mar adentro, y tomo asiento, y un mar de pensamientos que me acechan el silencio, Y no comprendo, por más que intento, hasta que oí tu dulce voz por dentro, diciendo, que es muy preciso cruzar, por fuego lento, Ahora entiendo, ahora comprendo, y aquí me encuentro. Me encuentro aquí, mi alma está desesperada, ansiosa de encontrar tus aguas, solo déjalo fluir en mí, amanece en mí, Densa extensa tiniebla, alumbra con tu luz de esperanza en el umbral, noche de vela, Me encuentro aquí, me encuentro aquí, me encuentro aquí. Densa extensa tiniebla, alumbra con tu luz de esperanza en el unbral, noche de vela, me encuentro aquí. Densa extensa tiniebla, alumbra con tu luz de esperanza en el unbral, noche de tumba, Eres oasis en el desierto, paz en mi oscuridad. Eres mi esperanza en mis fracasos, mi roca en la corriente. Eres oasis en el desierto, paz en mi oscuridad. Eres mi esperanza en mis fracasos, mi roca en la corriente. Eres oasis en el desierto, paz en mi oscuridad. Eres mi esperanza en mis fracasos, mi roca en la corriente. Mi salvador, mi salvador. Música Música Música